Voy a hacer unos cuantos. Vamos a hacer 300 de esto y así ya puedo hacer el divisor directamente. Vamos a hacer 300 de esto. Vamos a hacer 300 de esto. Ok. Ok. Para esto es cables y dolte responsables. Puedes ver si te invitar en la verticalidad cuando se trata de la logística de fábrica. Si te sientes estresado por esta complejidad, imagina tu ti en el mar de un océano grande y caliente. Víjate, visualizate todas las personas que te refiero. El mar está hecho de millones de ojos, todos mirando a ti con esperanza y lloros en sus ojos. Víjate, se siente refrescante y enfocada en tus tareas. A ver, constructor. No tengo al coste de unir, quiero dividir el enemigo. ¿Se siente de tener un unirte? Y no me siento el destructivo de esta gana. Adiós. ¿Cuál es el Echmus? Espero que tengas unirte. No, mire... Es una acción... No, de hecho, lo que no quiero es unir. Quiero dividirte. ¡Suscríbete! ¡Vamos a irnos a la palmar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todo esto! ¡Esto cuánta energía me va a... ¡Vamos a llegar a 20! ¡Vamos a llegar a 20! ¡Vamos a llegar a 20! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no... Vale, necesitamos... No, no, no. Necesitamos siete. Necesito cable. Pues ya te digo, ahora vamos a estar una temporada en el Satisfactory. Una temporada muy larga, seguramente. Vale. 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 Estaba aquí, de hecho A lo mejor está aquí, de hecho No lo sé Ah, vale Puedo decir una cosa Me gusta más el Dyson Me vicia más el Dyson Que sea en primera persona Me choca mucho mentalmente ¿Sabes? Quizá aprovecho Devuelvo este Y me meto en el Dyson Es que, ¿qué? Ese de que va de lo mismo De hacer tus cosas enormes ¿Vale? Solo que mucho más Ya no técnico Sino que se ve desde arriba Podes hacer No sé No sabría cómo explicártelo Pero es de hacer fábricas también Es que la visión de primera persona Me raya A lo mejor Cuando tiras adelante Pues lo gestionas Pues creo que vamos a hacer eso Dadme Dadme un segundo ¿Vale? Si tengo suerte A lo mejor esta noche Vuelvo Pero creo Creo que va a hacer eso Si Voy a cerrar Voy a cerrar Porque si Si no la lío Si, si No, no Si Yo también me piro De buen día Chau chau